Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Hola, soy mi querida Venezuela, nos encontramos una vez más aquí en Belán Cazar, grabando para ustedes Noti Belán Cazar Hoy estaremos hablando del gran evento El Salón de la Moda, estaré acompañada de mis grandes amigas Alejandra Aguilar y Jennifer López Hola muchachas, ¿cómo están? Hola, muchas gracias, hoy estaremos hablando de aquellos diseñadores orofebres y estilistas que estarán en este evento, Salón de la Moda que estarán mostrando sus trajes, sus diseños en conjunto con las modelos de la academia y además esto les sirve a ellos como para obtener firmas a un futuro, a unas empresas o donde la gente crea necesario que pueda utilizar su función Esta, este Salón de la Moda se va a estar realizando en City Market, en este comercio de City Market que tiene 3 sabores grandes y plazas en el suelo Pueden encontrarlas a las entradas por la Academia de la Agencia de la Cazar y será en la hora de a las 2 pm Este, van a ir artistas, van a ir artistas, cantantes, van a ir matricionantes, van a ir maquilladores, van a ir mucha gente Por cierto, chicas, le tengo el boom Adivinen quién va a estar en ese Salón del Amor ¿Quién? Nada más y nada menos que Romeo Santos ¡Wow! Y además, si se lo pueden perder, el animador de este evento va a ser, ¿adivinen quién? El galán del boom El gel, el gel y el gel ¡Margón! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y además, te preguntarán quién es la chica que está a mi lado, ¿verdad? Ella es una modelo de Mala Casar que está como invitada hoy para hacer ciertas preguntas que el público estará interesado en saber ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias por la invitación Cuéntanos, a ver, ¿cómo ha sido tu experiencia en Mala Casar? Mi experiencia en la agencia ha sido bastante buena, creo que es una agencia que siempre te abre las puertas al llegar Te sientes como en familia desde el primer momento Y ha sido increíble la experiencia de estar aquí preparándome como modelo profesional Cuéntanos, Daniela ¿Por qué le sirve ser modelo? Bueno, creo que desde pequeña siempre hay esas chicas que desfilan por la televisión y me dicen ¡Wow! quiero ser como ella Y yo fui una de esas muchas que decidió ser como ella y aquí estoy y lo logré Y espero seguir adelante y seguir consumando mentas No, pero cuéntame, ¿tú vas a participar en el evento? Claro que sí ¿Qué chispa nos tienes por ahí? Cuéntame Bueno, no les puedo revelar mucho pero tenemos bastantes artistas, cantantes, va a venir Dios a canales Sí, para el que no sé si se lo pueda volver loco, quiere te lo pagamos a su camerino para entrar sola Como si esperemos que en este desfile no se caiga Ok, vale Yo no sabía eso que ya se había caído Yo tampoco ¿Ves que entero? ¿Para qué? 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 Yo quiero revelar ese carro ya Bueno Este... Un abrazo por nuestras páginas ArrobaBelancasar Y de InfonetejoBelancasar Gracias Y por el número telefónico 721-0929 Este... Esto es nuestro programa Espero les haya gustado Y bueno, hasta la próxima oportunidad ¡Chao! Visítanos www.pelancasar.com